¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que sería mejor esperar para este Mira, después de que tu caparazón reciba un impacto Mientras bloqueas Tu siguiente ataque inflige más daño O sea, lo que entiendo es Que puedo hacer un parry y el siguiente ataque Hace más daño y de por si hace un chingo De daño, eso Entonces vale la pena Vale la pena guardar Ahorrar para eso Perfecto Vamos a... Cortesa baja No No, sí, porque no sé qué había en la tienda ahí Quiero ver Quiero ver qué hay Y ya nos vamos a Cortés Alta Para irnos a... ¿Qué? A la arboleda Ahí nos vamos a romper la madre Bien duro, eh A ver aquí ¿Qué era? Yo no me acuerdo Mira nada más Quien corta el bacalao Mientras mamá no está ¿Puedo ir a... Contratar más polizones? ¡Ah! De veras Era para los polizones ¡Ah! No, está bien A ver Vámonos por aquí Porque es más... Es más rápido Subir por aquí que... Que a pata, creo No te salto Ahí está Por acá Venga Ahora ya se abrió este pelo Era donde estaba cerrado ¡Buenas! Royal es el dueño de la mayor parte de la industria de por aquí No hay mucha gente lo bastante valiente para enfrentarse a él Pero tú nos inspiraste a todos Se arrepentirá si cree que somos unos meros blandengues Lo mismo digo Bartleby Shoals Vamos a romper la madre bien duro aquí, va Bienvenido a las cumbres de Carcinia Casas de lujo con vistas de lujo para la lujosa corteza alta que anhela una vida de lujo Casas desde tan solo 1.5 millones de microplásticos No mames, igual que en la vida real, qué pedo Igual que en la TAM 1.5 millones de... Bueno, en México 1.5 millones de pesos No mames Está bien cara tu chingadera Una auténtica busca del tesoro en nuestra ciudad Una historia de aventuras, tragedia, traición, romance Quizás si me doy prisa pueda conseguir los derechos de la novelización No te diriges a mar abierto en busca de tesoros Ni de caña Me mudé aquí para evitar este tipo de alboroto Por mí que se ahogan todas esas buscavidas La neta, haces bien por quedarte afuera del desvergue ¿Dónde encontraste ese tenedor? Esta chatarra me la acabo de encontrar en la orilla Te daré 3.000 microplásticos por él ahora mismo No está en venta Me vendría muy bien un poco esa buena defensa de persona en un lugar como este 6.000 Es que lo necesito Y dejar a un pobre cangrejo vulnerable como yo así en la corriente 4.000 ¡Ah! ¡Me acabas de ofrecer 6.000, culo! ¿No habías dicho 6? De más regateo Estás pendejo papi ¿Y yo cómo voy a defenderme? Y aparte mejorado No hombre Acaba de mejorar y así lo quieres Ya volvió Urchin A una de señales de él Le dije que se adentrase en las arenas de en medio Que adentrarse en las arenas de en medio era una mala idea Ese chico hizo sus esquemas de enriquecimiento súbito Espero que le vaya bien Una de esas Otra de esas monstruosidades de cartón acaba de aparecer en nuestro vecindario Tuvimos la decencia de coger a esos marginados Lo menos que podían hacer es construir edificios más bonitos A este paso nuestra vista Prístina del océano quedará obstruida por horribles edificios de alta densidad Y todos sabemos de quién es la culpa ¡La clase pobre! ¡Sú puta madre con el clasismo de este juego! ¡Ay cabrón! ¡Qué buen clasismo culeros! Bueno, por una pequeña sardina de mascota más tierna Por Neptuno no ¿Qué tiene de malo? Me pasa exactamente lo mismo con las sardinas Ni los sueños Quieres un besito ¿Qué? ¿Eh? Te voy a publicar los capítulos De esto en YouTube En YouTube Se llama igual el canal alias Genesis Igualito Ay mero De hecho Con eso de que YouTube ¡Ay! Me asusté ¡No! ¿Qué pasó? Ay que había arriba Con eso de que Ay cabrón De que YouTube hace poco Activó los arrobas Ya no necesitas batallar tanto Para encontrar un canal Poco conocido Si escribes Arroba No me acuerdo si era alias Genesis O alias-bajogenesis Ahí sale mi Mi canal No más de esto todavía no Esta serie todavía no la estoy publicando Estoy terminando de subir Otros Otras series Sí Arroba Alias-genesis Tal cual A ver acá Ya no había llegado Es que me va mal espina Rita Ánimo Vaps Walter y Shirley Nos traen buena basura Cuando se convierten en recolectores Al día de hablar con la recolección Solo quiero A mi Walter La salvo aquí conmigo No en puertos Cotilla Entre la porquería Y quién sabe qué más Bueno No sé si me perdí algo ahí arriba Espero que no A pesar de todo Me alegro de tener un hogar aquí Al menos no somos víctimas De las incursiones de los bandidos Como las ciudades del mar abierto La vez pasada Te despediste rápido Y dije Mira Genesis Como en la oficina Saliendo temprano Eh No es cierto No es cierto Ay Uy Me caigo Cierto Mi horario Termina a las 5 Que yo me salga a las 3 Es otra historia Pero no es temprano Ya es tarde A las 3 Ya es tarde O sea es de tarde Temprano a las 12 A la 1 Todavía Pero ya a las 3 Es de tarde Vean la ciudad Decían No hay peligro Dentro del recife Decían De nada sirve Si ni siquiera podemos acceder A un lugar dentro de los muros Sigue siendo mejor Que quedarse aquí fuera Con esa bestia ¿Qué impide que esa cosa Venga aquí de todas formas? ¿Acaso no confiesan Los marcadores de olor? Ten un poco de fe En la tecnología No sé Pero suena que me van a partir Mi madre bien duro Se habla mucho Del fin del mundo estos días Y solo será cuestión de tiempo Antes de que los que De que lo que sea Que esté corrompiendo Las mentes de los cangrejos Nos alcance también O bueno Eso dicen ¿Creen que eso es cierto? ¿A quién rayas le importa? Si me algin la navaja Pronto por mí Que se acabe el mundo Es muy bueno En eso tiene mucha razón El cara de pinga Las arenas de en medio Nunca había estado Del mar abierto Arboleda encantada Aquí vamos Detén el pescarro pequeño Mira en teoría Somos rivales En esto de la búsqueda Del tesoro Pero eso no significa Que quiera ver Cómo te devoran Ante mis ojos En las arenas de en medio Hay una serie de reglas Pasos que hay que seguir Para evitar Lo Para que no te succione El caparazón Y te come entero ¿Ves estos arcos? La gente que se mueve por aquí Hizo un gran trabajo Para olfatear las rutas A las zonas cercanas Poniendo aromas Que no le gustan a él No importa lo sabroso que seas Él no pasará cerca del camino ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es ese tal él? Solo pégate a los arcos De acuerdo Y si te persiguen Vuelve a uno tan rápido Como puedas Así que lo de la búsqueda Del tesoro iba en serio Es la única manera De recuperar mi caparazón No te ofendas Pero medio Medio Que pensaba que te echarías Para atrás Las arenas de en medio No son un lugar Para un cangrejo inocente Soy ultravaliente Acabemos con esto Para que pueda irme a casa Señálame el camino Puede que sí Tengas agallas Después de todo Semejante afán Por huir Y dejarse matar En nombre del descubrimiento Me conmoví Como eres nuevo aquí Te daré un repaso Al norte Se encuentra La arboleda encantada Antaño Una aldea Reclusa De espiritistas Al este Está el valle Pesio La ciudad empresarial De la corporación Acaparazones Y al oeste No iré al oeste Sin una buena razón No es que importe Pero el mapa del capitán Nos dirige al norte Hacia la arboleda encantada Nos vemos allí Y hablaremos De los próximos pasos Me van a violar ¿Verdad? Me van a meter El pito Yo como sé Por dónde chingados Tengo que ir Mamón ¿Qué onda pa? Ya te vi ¡Ábrale culo! Verga ¡Ábrale pendejo! Es que me gusta este Pero no tiene nada De defensa Mira Ahí hay un arco Que supone que es un lugar seguro Acá no sé Chingas a tu madre Ese es el boss Vete a la verga ¿Qué es eso? No Sácate a la verga No Me voy a cagar Con eso Si le ganas No mames Me va a violar Chingue su madre Vamos a calarle ¿Cuál es el pedo? ¿Qué es lo peor que ha podido pasar? Que me rompa mi madre La verga Quédate pendejo ¡Para una bestia! Ándale la experiencia Por los loles No mames No le hago nada La verga La verga A la verga Tu marido Me está haciendo más daño ¡No voy! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh! 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 ¡No mames Me violó! Nah Pero ya vi que si le hago daño ¿Eh? Ah Vamos a rompernos la madre Papacito ¿Qué hay acá? Mientras hay que ver ¿Qué hay acá? Ah mira Buenas Después de todo ese tiempo El día de la basura No deja de sorprenderme Qué divertido sería nadar Hasta la isla de la basura A su paso Apuesto a que volverías Como el cangrejo más rico De la ciudad Pero nadie es tan Buen nadador Y en el peor de los casos Te quedarás atascado Allá arriba Yo creo que sí le ganamos ¿Eh? La neta Vamos a ver Vamos a recuperar Nuestras cosas Al chile yo digo Que sí le ganamos Y si lo matamos Pues ya podemos Movernos libremente ¿No? Es lo que entiendo yo Si le ganamos Ese cara de pinga Podemos movernos Libremente por el mapa Eso es lo que yo entiendo Entonces a chingarle Nomás primero Vamos a matar Estos cabrones Porque si no Van a estar chingando ¡Vale culo! Ah, pendejo No mames A la bestia Bueno, es que también Si este cabrón solo Me puede Me puede chingar Pues yo también ¿Qué más hago, no? A ver Déjate venir papi Venga Toma dos La verga Ay, no mames A la verga Ok, tal vez no puedo Bueno, a la primera La primera Es un Yakult ¿Qué dice? ¿Yakuke? ¡Yakulto! Probiótico Llana tu cuerpo De nutrientes saludables Y restaura la salud Con el tiempo ¡Ay, no! Está vergísima, güey No tenemos dinero Pero esto Lo podría asegurar Le podría comprar Un seguro Y así tendríamos Siempre un Un caparazón Que nos recupera Ah, mira Si se esconde Se le recupera La vida, eh Bestia Ven para acá Tu primero Venga La verga Ah, su puta madre A la merga, güey No mames Ay, güey Hace un pergazo De daño Ah Mira que huevos No mames No, yo no me voy a rendir Yo le voy a seguir calando Esta madre Tampoco trae ya Nada A ver, güey A ver La otra tapita Los manos No mames Pero lo escribí, güey A la verga Ah, la bestia Ah, la bestia No, no me voy a rendir Ah, super No, si puedo Güey Si puedo Pero es planearlo Con calma Si, si puedo Si me lo chingo Si me lo chingo Nomás va a tomar un ratito Pero si me lo chingo Se me refiero a un ratito No, no tanto De la cantidad de muertes Si, no No lo voy a matar ahorita Pero la La batalla va a tardar Un poquito Porque no me termino Acostumbrar mucho A la A la temática De pelea Que tiene este cabrón Mira, lo bueno Es que vuelven A aparecer Las chatarras Creo ¿Está el Yakult aquí? Si, mira Aquí está el Yakult Mamón Ay, cabrón Tres ¿Eh? 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 De nuevo, güey. Déjate caer, culo. Oye, eh, ¿qué pedo? Le valió súper pito. Es padre. Ah, ya se culpó. A ver, vente tú primero, papi. Voy a chingarte a ti. Ay, bueno. No mames, asustado, güey. No me digas esto. Ya. Espera, güey. Qué humillada, cabrón. No lo vamos a chingar, güey. No lo vamos a chingar. Ni modo que no. Sí, güey, yo debería de hacer esos pinches ataques en lugar de ese cabrón. Y mira. Ah, mira, se recupera este tolco aparazón. Y acá queda el otro. Ah, no mames, qué buena estrategia, eh. Es que estoy temiendo mal mis ataques, güey. Ahí está. Estoy temiendo mal mis pinches parries. Vente tú, güey. No mames. Verga. Vergazo, güey. No mames, me violó, güey. ¿Qué pasó ahí, cabrón? No, güey, se me juntaron. Se me juntó la pinche. Se me juntó toda la banda. O sea, es que sí puedo, pero no mames, déjenme en paz. Entre los tres me quieren culear, güey. No mames, uno por uno. Hagan fila, culeros. Ay, luego el pedo es que me morí. Me morí ahí en medio, güey. Y no necesitamos hacer esto, eh. O sea, no necesitamos chingarnos este boss ahorita aquí. Podríamos irnos directo por el camino ese, pero no se trata de eso. Para mí. Para mí no se trata de eso. Nadigas mamadas, padre. ¿Qué pedo contigo, cabrón? No lo timé bien y me mató. Me metió una vergüiza. No, mames. Ay, puta madre, Génesis. Es que yo también, güey. Si no puedo contra ese cabrón, mucho menos contra la pinche jaiba enorme, ¿verdad? ¿Esto qué hacía a todo lo que... a todo esto? Somete los envíos que tengas delante con un gran golpe de la pinza de un cangrejo a Dungeoness. Haciendo que reciban más daño por todos lados por un tiempo. Ah, ok. A ver. Madre Génesis. Igual es un Salt, güey. De eso se trata, de que te estás superpartiendo tu madre todo el rato. Ándale, pendejo. A la verga, güey. Verga, güey. Concentrate, hijo de tu puta madre. Así se aprende, güey. Vergazo se aprende. Como en la vida real. A punta de vergazo, vamos a aprender. Tarde o temprano voy a tener que aprender a hacer timing de esos... de esos madrazos, güey. Tarde o temprano. ¿Qué es lo peor que ha podido pasar? Que me vente aquí 17 horas. No hay pedo, no hay pedo, no pasa nada. 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 Sí, güey. Está cabrón. ¡Ah, su madre! Mira, ahí viene tu marido, güey. ¡A la verga, güey! Espérate, no mames. ¡A la verga, güey! Es que quiero pelear contra estos primero, güey. Contra este cabrón también, porque luego así me van a chingar. Mira, vente, papi. Déjate caer. ¡Órale, culo! ¡A la verga, su madre! ¡No, madre! ¿Quién sigue? A ver, sal, papi. Ay, güey, creo que no puedo hacer parry. ¡A la verga, güey! A la verga, no le puedo hacer parry a ese güey. Porque me hizo cagada, ¿eh? Ya vieron. No mames, ¿a poco no se le puede hacer... No, a si no se le puede hacer parry si esta cabra... ¡Ah! A pura punta de esquivar. No, no, no. Está bien, güey. ¿Será acaso que no se le puede hacer parry a ese güey? No creo, la verdad. No lo creo. No lo veo factible. ¿Qué onda, pa? No se partieron la madre. Agarra a su madre. ¿Qué pedo, pa? Ya está tu madre. ¡Vente tú también! ¡Órale a la verga! ¡Otra vez! ¡Órale, culo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Déjate venir! ¡Déjate venir, culo! ¡Eh, güey! ¡Pero estoy esquivando! ¡Cámara, objeto! ¡Cámara! ¡Mames! ¡Qué, güey! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Ya vino el otro pendejo! ¡Ya vino este otro pendejo! ¿A dónde vas, culero? ¡Ven! ¡Pinche vato culo, güey! ¡Hombre, güey! ¡Pinche vato culo! ¡Atacan entre todos! ¿A poco ya me chingaste Yakult? ¡No! ¡Acá lo agarré! ¡No lo dejé acá! ¡Acá está, mira! ¡Ah! 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 Mira, aunque te quites el... Aunque te quites el escudo... El otro caparazón te sigue... Te sigue... Curando. A ver, vete para acá, culero. ¡Qué verano! ¡Nargas mamadas! ¡No, güey! ¡No, creo que sí está muy cabrón, eh! Creo que sí está demasiado cabrón. Es que ni siquiera veo que le pueda hacer parry, güey. Eso es lo que me preocupa. No sé si yo soy demasiado malo. Que también es perfectamente posible. O es el hecho de que no... Es que no, creo que no se le pueda hacer parry, güey. Es un Souls. A todo le puedes hacer parry. A todo. Fuera de pedo. A todo se le debe de poder hacer parry. Ah, mira. Aquí hay otro. Uno nuevo, mira. Un vasito de la peda. Pinza borracha. Técnica arriesgada que aumenta el ataque por un tiempo... Pero emplea la autocapacidad de esquivar rodando... Y en tropezo tus sentidos. ¡No, gracias! Nada más. Me está y me alo bien, Génesis. Sí, güey. Ay, güey. Pero tiene un chingazo de escudo esto, eh. Vamos a intentar hacer parry. Primero quiero ver eso. O sea, quiero confirmar que sí se le puede hacer parry a este cabrón. No, 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 no. Güey. Pero lo esquivé. Nah. Sí, a lo mejor con un caparazón que aguante más. Pues un caparazón que aguante más. Mejores stats, etc. Porque, a ver, de nuevo, es un souls. Un souls lo puedes vencer incluso sin tener mejoras si eres lo suficientemente habilidoso. Estúpidamente habilidoso. Cosa que no aplica en mi caso, ¿verdad? Pero para otros casos, como el mío, probablemente aquí lo que ellos tienen pensado es que te lo chingues más adelante. Ya que tengas mejores habilidades. ¿Me entiendes? ¡Sas! No lo timé bien, por pendejo. Me van a chingar. Pues poliacul. Está bien. Vamos a seguirle. Es que la neta tampoco... Tampoco quiero... Tampoco quiero vivírmela aquí. Cuando la neta... Si es un souls, ¿no te han dado un arma distinta? ¡No! Es que creo que es un souls light. Creo que es un souls light más bien este juego. Porque no me dieron otra arma, pero esta la puedo mejorar. No sé si en general en los souls puedas mejorar las armas o no. Sí, verdad. Creo que sí. De todas formas, creo que medio vamos a tener que estar huyendo de esa chingadera. Porque si te fijas, aquí no hay nada. Me va a pesar a perseguir ahorita en corto. Mira, ¿ves? Dice que ya te deja de perseguir. Dice que ya te deja de perseguir. Mira, acá hay otra de estas chingaderas, güey. Vengas a tu madre. ¿Qué es su madre, culero? Mi latita. Esta es la buena. ¿Qué onda, culo? Verga. Me mame. No, lo tomé bien. Lo vi desde antes. Chingaderas, madre. Mamá, este culo. No, no chingues. Sí, yo creo que mejor ya más adelante nos damos en la madre. Todavía ahorita necesito mejorar mis habilidades porque la neta no me da. Mira, por acá podemos llegar también a otra cosa. Mira. No, partieron a la madre con este cabrón. No, mames, pendejo. No, mames, pendejo. ¡No, mames, pendejo! ¿Qué habrá por acá? ¿Qué onda, güey? ¿Estás asustado? Si te iriges al Valle Pesio, tengo malas noticias. Hace siglos que no se repara el camino. Desde aquí hasta la entrada no hay más marcadores de olor. Tendrás que salir corriendo y cruzar las pinzas. Uf. Sí, no hay pedo, banda. Ya más adelante nos vamos en la madre con este cabrón. Ahorita la neta no, ahorita la neta no. No es pa' mí esto. Ya no pa'. Déjate caer. Vente, culo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién da pa? ¡Muerele culo! ¿No te quieres agarrar más de esos? Mamaste. ¿Qué es esto? Ah, una lata. Ah, mira, uno de esos para la defensa. ¡Ah! Esto podría servir también para agarrarte a madrazos, ¿eh? Verga, me equivoqué. ¡Déjame tu gorrito! ¡Yay! Y aquí probablemente sí nos topemos otra vez con esta chingadera porque está muy lejos el otro. O tal vez no. ¡Cerga! ¡Cerga esta tu madre! ¡Venga, tu madre! ¡No te vi! ¡Pendejo! Este es uno nuevo. Caparashok. Transmuta tu mami en un rayo y electrifica tu caparazón. ¡Ay, perro! A ver. ¿Qué onda? Mira, por aquí ya. Ah, creo que aquí ya estamos a salvo. Parecería ser... ¿Qué es esto? Una lata. Se nos arrugó. ¡Ah, cámara llevado, eh! ¡Ah, cámara llevado! A ver, hágalo usted. ¡Hágalo usted! A ver. Tú otra vez, vagabundo. Me alegro de que hayas sobrevivido. Por Neptuno, por poco te reconozco. Eres el guardia de María Floja. Bonito sombrero. Me llamo Chitana, aunque me despojé de mi título. Cometí el tonto error de entregar mi espada a un señor preso de la codicia. No entiendes, vea las consecuencias de la caída de María Floja. Que no haya nadie que vigile el puente. Mucho más grave, vagabundo. Lo que arrasó con María Floja fue una infección. Al principio pensé que era una contaminación del cuerpo. Ahora sospecho que proviene de la mente. En cualquier caso, creo que fue la codicia de la duquesa la que la atrajo a sus tierras. Y hasta que no aniquilemos a los suyos, la infección se extenderá y se extenderá y se extenderá. Y es mi propósito en esta arboleda. A ver, vamos a guardar. ¿Qué onda? Muchísimo pedo esto. Nos enfrentamos casi medio capítulo intentando vencer a ese cabrón. Tiene su madre que seguir subiéndole al ataque. Vamos a ver si podemos mejorar otra cosa. ¿Para qué dije que estaba guardado? Para uno de 25, ¿no? Un poder de 25. Este. Después de que tu caparazón reciba un impacto mientras bloqueas, tu siguiente ataque inflige más daño. Este mero pa. ¿Qué determina que una criatura oye a un depredador mayor o que se quede a luchar? Tal vez sea una decisión calculada que se basa en la impresión de poder ganar. Pero a veces vemos a las presas liberar combates a las que no tienen ninguna esperanza lógica de sobrevivir. Impulsada no por lógica, sino por puro instinto primario. Huir no está en la naturaleza de esas criaturas. Y este está bueno, mira, autorreparación. Al infligir daño a un enemigo recuperará la salud de caparazón que hayas perdido. Ese está muy perro. Ay, me equivoqué. Loma de caducados. Venga, pa. ¿Qué es esto? Qué as cara de huevo. Otorga invencibilidad a tu caparazón durante los siguientes tres golpes bloqueados. Ah, pues mira, como el otro. Más que no tiene nada de defensa este. No dura nada, mira. No le dura nada a la chingadera. ¿Hay algo acá arriba? ¿O por qué está así como que para que subas? Mira, ahí hay algo. ¿Cómo de que no? Este es otro nuevo. Frasco. No tiene nada esto, cabrón. Mira, hay otro cubo de esos raros. Ah, esquirlas. Ok. Acá hay más todavía. ¿Qué es esto? El mundo se desmoronó ante nosotros, lo sientes. Lo que se construyó volverá a la arena y lo olvidado resurgirá. Nuestro hogar, nuestro magnífico hogar. Es que es otro como yo, va este cabrón. Ay, que había algo arriba, mira. Creo que es otro caparazón. A ver, aguantan. Quiero subir a ver qué chingados es eso. Creo que era un caparazón. No es tanto porque me sirva, sino porque lo veo y me... Ah, mira, hay algo abajo. Y me surge el interés de conseguirlo, ¿no? De coleccionarlos. Mira aquí. Simón. Ah, no. Bueno. Pero igual esta cosa tiene más escudo que el frasco. ¿Dónde estaba esta chingadera? ¿Aquí? No, mira. Era esto, pero no. ¿Fuera acá? Ah, no, 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 acá, acá. Pinchero. Ah, luego vendemos todas estas chingaderas. Vamos a ver qué encontramos por acá. Siguiendo el mapa. Tarde o temprano vamos a regresar a lo otro, güey. Tarde o temprano vamos a regresar a ese boss. Pero ahorita necesito todavía mejorar tanto mi habilidad de controlar los movimientos. Como los stats del personaje. La verdad. Mira aquí hay algo. El suelo. Qué raro que apenas salí de un lugar y en el otro ya hay un lugar para guardar, ¿no? Está medio extraño. Supongo que algo importante habrá que hacer aquí. Mira quién está. Pensé que habías muerto en las arenas de en medio. No, pues varias veces, pero me arrepentí. Soy muy fuerte. Esa es la actitud, viejo. Y mira dónde estás, no es poca cosa. Pero las cosas se pondrán más difíciles a partir de ahora. La arboleda solía ser un pueblo muy tranquilo y lleno de adorables campesinos. La verdadera sal del mar. Pero cualquiera que lee periódico sabe lo que pasó aquí. Hace solo 10 o 20 mareas, unos cuantos perdieron la cabeza por completo. Echaban espuma por la boca, decían todo tipo de locuras. Y como si nada, esos cangrejos locos subieron y mataron a todos los demás. Que no te quite mucho el sueño porque es cada vez más parte de la rutina. Es gravísimo. Sí, no es lo ideal. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida en el campo. Me siento afortunado por mi cómodo apartamento en Nueva Carcinia, donde nunca pasa nada parecido. Viejo culo. Bueno, ahí está. ¿Saben qué? De hecho, yo creo que aquí lo voy a dejar. Yo creo que aquí lo voy a dejar por este capítulo. Y en el siguiente ya seguimos avanzando en la historia y a ver cuándo podemos regresar para volver a intentar. Hay que avanzar un rato y de ahí ya... De ahí ya... Volvemos en algún momento para intentar con este boss, güey. Porque aparte si nos lo chingamos, se supone que ya va a estar libre todo eso. Y ya podemos investigar todo el área acá sabrosón. Y evidentemente hay bastantes cosas. Entonces yo creo que... Igual vamos para... Mira, queda con ubicaciones importantes. Es que luego aparte, ve. Acabamos de entrar aquí a... A bosquecillos de los caducados. Ve, en la arena de en medio... En donde está ese cabrón... Hay 350 pedazos... Este... Piezas de cristal, güey. 350, cabrón. Ya ni siquiera como aquí, mira. De que de... De 100 que hay... Encontramos 88. Nos faltan muy poquitos. Pero aquí, güey, ve. 350, cabrón. Es un vergasasasazo. Tenemos que vencer a ese cara de pinga... Para poder... Investigar todo el área con... Con... Con calma, cabrón. Es un chinga madral. Y 350. Con razón dice que son 1.400 en total. Pero ¿tanto cuestan entonces las últimas updates? Porque ahorita las... Las más altas creo que cuestan como 40 cada uno. Eran de... 5... Creo que 15, 20 y 25, 40. ¿Qué pedo? ¿De ahí ya suben a 500 o qué? De sopetón. Porque son un chingazo. 1.400. Y no creo que te den de... ¿O será que te dan de sobra? ¿Será que hay de so... Pero igual 1.400 se me hace mucho. Como para que no suba de manera exponencial. Muy cabrón. Más adelante. A lo mejor ya las últimas de cada uno... Cuestan como 200, por ejemplo. No tendría más sentido para que fuera 1.400. Pero bueno. Sí, pues mejor la vamos a dejar hasta aquí. La vamos a dejar hasta aquí. Y al cabo aquí ya guardamos. Ahí está. Igual guardamos manual otra vez por si acaso. Porque hashtag ansiedad. Y listo. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar... Este capítulo. Y le continuamos después. Con la abertura veracruzana, banda. Cuídense mucho. Te mando un besote. Muchísimas gracias por haberse pasado a este capítulo nuevo. Y... Pues le seguimos después, ¿no? Pues obviamente, Genesí, no mames. Muchas gracias por haber visto el capítulo. Piquen la campanita. Suscríbanse. Dónenme dinero, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.